Hola muy buenas a todos, como va gente? Bienvenidos a un nuevo video del canal y esta vez gente les traigo un video informativo ¿Por qué? Porque están todos preguntándome en los comentarios, tanto en la serie de Scorchel como en la serie de Aberration En el último video de Ark en la isla también estuvieron preguntando, nos matamos a la Bersir y demás ¿Qué es lo que va a pasar con el canal? Me preguntan si vamos a seguir subiendo Ark una vez que terminamos la serie de la isla Si vamos a continuar con Aberration, ¿Qué va a pasar con Extinction? ¿Cuándo vamos a empezar? Bueno, decidí hacer un video para comentarles más o menos qué va a pasar con el canal y con las series que vamos a seguir haciendo en el canal de acá en adelante A ver, lo primero que vamos a hacer es, me voy a tomar una pausa gente, sí Me voy a ir de vacaciones, me voy a tomar unos 15 días de vacaciones, calculo que va a ser la última semana de noviembre y la primera de diciembre Así que ahí no va a haber tantos videos, calculo que dejaré un video por semana programado que ya grabé en Scorchel En la serie de Camino a la Mantícora, que nos falta muy poco, es cierto, para terminarla ya Calculo que van a ser 10 capítulos u 11 máximo en esa serie, que muchos me están preguntando Sobre la isla, a ver, sobre la isla voy a seguir subiendo videos Calculo que serán videos random, no van a ser videos así en la serie, la serie de la isla terminó El último capítulo fue el 120, que fue el donde matamos al Aversir y logramos en la ascensión Ese fue el último capítulo de esa serie, no va a seguir, pero sí va a haber videos random de Ark en la isla seguramente En Aberration nos falta también hacer el jefe, quisiera hacerlo, incluso la gente del server me invitó a ser el jefe final Y también PabloCC04, un sub del canal, me invitó a ser el jefe final, así que vamos a ver, tengo que hacer primero nivel 100 Pero bueno, es una idea también a Aberration hacer algunos videos más que me faltan y terminar cerrándola con el jefe final Y si todo sale bien, calculo que ya para la primera semana de diciembre o el 10 de diciembre por ahí Empezaremos con Extinction Muchos me están diciendo por qué no empiezo antes A ver gente, la verdad que está super, pasan dos cosas Primero, está super bugueado, o sea, tiene 10 millones de errores Incluso si ven la página de Survive the Ark, todas las cosas que corrigieron desde que se dio Extinction hasta ahora son un montón Un montón Y corrigieron muchos en PC, en Playstation todavía o en consola todavía siguen esos errores por ahí Y el otro punto es que los servers están super saturados Saben que yo juego en Legado, en Legado subieron pocos servers y están siempre 80 de 70, 50 de 70 O sea, están siempre siempre super ocupados los servers Así que está muy difícil de entrar y mucho menos entrar para grabar, ¿no? Que tengo que estar entrando todo el tiempo Así que eso respecto a Ark que me pidieron Respecto también que me preguntaron mucho si iba a traer nuevos juegos o a ver nuevas series La idea es, a ver, estoy pensando en traer The Forest, capaz al canal, que es un survival también Me gusta mucho ese estilo de juego, pero no me convence mucho la historia Y como no lo pude probar, estoy pensando qué es lo que voy a hacer, todavía no estoy muy seguro de eso Y también estoy esperando otro juego, que se los voy a dejar, qué sorpresa Que creo que sale en diciembre para consola, que también lo quiero traer al canal Que son juegos survival la mayoría No tiene nada que ver con Ark, pero son de ese estilo, así que también los quiero traer al canal Y después con el tiempo tal vez suba, que me estuvieron preguntando Por Red Dead Redemption 2, me dijeron si lo subía o no A ver, capaz que espero que salga la parte online Y una vez que salga la parte online, hago el modo historia y juego un poco online No sé la verdad, eso es lo que va a pasar Pero bueno gente, hay muchos juegos, muchas series nuevas que se vienen en el canal también Muchos más estuvieron comentando ustedes Saben que si no me gusta el juego ya no lo subo, ya lo saben todos eso Así que las series que siguen son las que mencioné más o menos Si tenemos esta pausa en el medio, de unos 15 días más o menos Y después de eso seguiremos normalmente con el canal Así que cualquier duda gente, me la dejan acá abajo en los comentarios Con gusto les respondo ahí cuando me voy leyendo Aunque esté de vacaciones, no importa Vamos a tratar por lo menos De eso es todo lo que quería comentar Cualquier duda que tengan la dejan en los comentarios Yo voy a tratar de estar ahí respondiéndoles Para sacar las dudas de qué es lo que se viene en el canal Así que eso fue todo gente por este video Y nos vemos en el próximo ¡Gracias!